Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, señorías. Estamos, ya lo ha dicho alguien antes, aquí en la tribuna, pasando la peor pandemia de la historia. Más de 50.000 muertos. En una semana se han perdido más de un millón de empleos y, hablando de corrupción, quiero empezar por decir que la principal preocupación de ciudadanos en este momento va a ser siempre la gestión de la pandemia bajo el lema salvar vidas y salvar empleos. Pero, fíjense, resulta que el CIS, ese CIS tan poco fiable de Tezanos, nos dice que los españoles siguen teniendo dentro de su ámbito de preocupaciones a los partidos políticos el comportamiento de los políticos, lo cual, desde luego, visto lo visto, lo que acabamos de ver ahora mismo, no me extraña que estén preocupados, y también la corrupción política. ¿No parece increíble que con la que nos está cayendo, con la crisis que tenemos encima, los ciudadanos se preocupen todavía por la corrupción? Porque, fíjense, señores del Gobierno, Podemos, Partido Socialista, ustedes, ustedes no se preocupan por la corrupción. Ustedes se preocupan por la corrupción ajena, no se preocupan por la corrupción propia. Ustedes ven la cocina, ven kitchen y, sin embargo, omiten ver neurona. ¿No podrían ustedes, señores de Podemos, señor Echenique, por una vez, dejar de lado la ideología y hacer algo bueno por los españoles, hacer algo bueno y que se sepa que es eso que se llama neurona y que ustedes dicen que no es nada? ¿Deberían ustedes, como hacemos en Ciudadanos, votar en favor de todas las comisiones de investigación para luchar contra la corrupción? Porque la corrupción no tiene ideología. Porque han dado ustedes un espectáculo bochornoso, con sus aplausos, con sus abucheos. Ustedes y ustedes. Mi compañera Sara Jiménez me decía, qué vergüenza estoy pasando. Sí, efectivamente, qué vergüenza estábamos pasando los que no tenemos un solo caso de corrupción y cómo nos deben estar viendo los ciudadanos. Que parece que han llegado ustedes de Marte ayer y han aterrizado en la Tierra. Parece mentira. Silencio, por favor. O sea que, entonces, resulta que una cocina donde se utilizan fondos públicos para evitar pruebas en un caso de corrupción es mejor o peor, según se mire, que un prostíbulo donde se consume cocaína con dinero público. Vaya espectáculo. Luego, declaraciones como las del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que dice que es imposible que un 50 sea de izquierdas. Fíjense ustedes qué tío, qué lumbreras. Miren, ¿saben cuáles son las siglas de la corrupción? Pues miren, las siglas de la corrupción no son ni PP ni PSOE ni nada. Las siglas de la corrupción son el símbolo del euro. Es que solamente se corrompe uno por poder y por dinero. Y da igual que sea de izquierdas que de derechas. También se ha dicho antes aquí el portavoz del PNV. Importa cómo se afronta. Importa cómo se pelea. Se puede tapar, se puede negar, se puede encerrar filas, se puede decir Luis Sefuerte o se puede denunciar, se puede pedir perdón. Se pueden tomar las medidas para que esto no vuelva a pasar. Señores del PSOE, por favor, por favor, por favor, investiguemos neurona como estamos pidiéndolo todos los partidos de esta Cámara, menos ustedes. Llegan al Gobierno ustedes enarbolando la lucha contra la corrupción por el caso Gürtel, por la sentencia. No me digan que no son ironías del destino que yo fuera acusación del caso Gürtel que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Y se niegan a investigar un caso que se llama neurona, en donde con fondos públicos, con ese dinero que es de todos resulta que se han falsificado, que se han simulado gastos electorales a través de una empresa de un presunto testaferro que no tiene infraestructura para llevar a cabo esas actividades. Cosas muy graves. Y ninguno de los ministerios, y en particular el de Justicia, parece que esté trabajando en ninguna ley anticorrupción. No, no. Aún más, llegamos en Ciudadanos con los deberes hechos, con una ley anticorrupción ya consensuada en la duodécima legislatura y con la transposición de la directiva de protección del denunciante y nos votan en contra. Claro, claro, porque no quieren luchar contra la corrupción. Vamos a votar en favor de esta comisión de investigación. Señores del PP, flaco favor le están ustedes haciendo a la democracia. Flaco favor a la confianza que los ciudadanos deben tener en sus responsables políticos. Porque si neurona es un caso grave, no me digan qué es lo que queremos investigar, que es una cosilla que van a investigar los juzgados. ¿Cuándo? Con dinero público, con utilización del aparato judicial. Todo, por supuesto, presuntamente se dedicaron ustedes, parece ser, a ocultar pruebas de un caso de corrupción. ¿No han pensado ustedes de verdad, con consensatez, no utilizar el turno en contra de esta cuestión? Aunque manifestaran su opinión después en el turno de fijación de posiciones. ¿Se manifiestan ustedes en contra de la investigación de estos hechos tan graves mediante la utilización del turno en contra? Mire, es muy fácil. Se trata de admitir errores, de pedir perdón, de poner los medios y luego el señor Casado seguramente no tendrá nada que ver y veremos qué pasa con el señor Rajoy. Pero es así de fácil, es así de fácil. No se puede utilizar la etiqueta Partido Popular solo para colgarse medallas. También hay que responsabilizarse de las cosas que un partido hace y es bajo ese manto, bajo esa etiqueta, bajo esa marca donde se produce la operación Kitchen. Miren, ustedes tres, Podemos, PSOE y PP, no pueden dar lecciones a nadie, no pueden dar lecciones de transparencia, no pueden dar lecciones de honestidad. Ustedes les propongo que pudieran montar quizá un seminario, un seminario para ver cómo corromperse mejor. Se lo imaginan, ¿verdad? ¿Qué título? ¿Cómo corromperse mejor un político? Con el subtítulo ¿Qué hacer cuando te pillan? No tengo tiempo para ironizar sobre los grandes ponentes que en ese seminario podrían dar clases tanto de ustedes como de ustedes como de ustedes. Mire, Ciudadanos sacó de la política a Chávez y a Griñán. Ciudadanos, cuando ha llegado a acuerdos con el Partido Popular, ha pedido que los que estén imputados no ocupen responsabilidades políticas. Ciudadanos ha traído a esta Cámara la ley anticorrupción, ley que se llamó la ley ómnibus, ley que se llamó la ley anticorrupción y que yo hoy aquí quiero llamar la ley calvente, con el nombre del abogado de Podemos, nombre que no conoceríamos si esa ley estuviera en vigor. Porque ese señor estaría protegido por el Estado y los jueces podrían, con libertad, sin presiones respecto al denunciante, investigar a los políticos que roban. Y este señor no se echaría a llorar en su declaración ante el juez central de instrucción número 6 en su condición de denunciante. Miren, voy a volver a traer la ley anticorrupción. Me da igual que me la voten en contra. La voy a volver a traer. Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Así es Ciudadanos y así soy yo. No me van a decir que todos los políticos somos todos iguales. No me he pasado 27 años de mi vida peleándome contra la corrupción, luchando contra los corruptos para que me digan ahora que yo también soy un político corrupto como ustedes. No. No somos todos iguales. No somos todos iguales. Algunos no somos iguales. Señor Val, tiene que terminar, por favor. Silencio, por favor. Y termino. Y termino como suelo. Seamos responsables. Me vuelven a dar vergüenza. Lo siento. Me vuelven a dar vergüenza. Señor Val, por favor. Tiene que terminar. Sí, si me dejan, presidenta. Si me dejan. Termino. Me queda nada, de verdad. Tengan paciencia. Sean responsables. Sean ustedes y ustedes y ustedes, responsables. Ofrezcan soluciones. Sí, nos pagan para eso. No para dar voces. No para buchear. Gracias, señor Val. Silencio, por favor. Señor Val, entendemos que las palabras eran en sentido figurado, no que estaba llamando corruptos a toda la Cámara. en sentido figurado, absolutamente en sentido figurado. Muchas gracias, señor Val. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra, en primer lugar, el señor Val.